Un loco de Cádiz se da un domingo a lo baratillo, se compra un francotirador y se pone a ser loco en lo alto del pirulí. Él dice que es de Algeciras. Nosotros no lo sabemos. ¿Ya o qué? De un helicóptero robado de la Guardia Civil. Disparando a unos, oh pobrecito hombre moreno. Él dice que son negros y que son extranjeros. Hay que echarlo del país. Y ahí vemos como el cámara enfoca detrás del, podemos ver que está el helicóptero, está aquel individuo que dice que es de Algeciras. Matando a dos pobres personas, a dos pobres arbañiles que están construyendo la obra. Dice que estás harto de que la cerveza de lata venga con menos fuerza. No puede ser. Nos están echapando. Bueno Mike, con los abusones, con los deportes. Sinfonía. Sintonía. Noticia, no creemos que se va a una chotea en obra Creemos que está intentando aterrizar Sin intentar hacer loco Se va a dar con la jefa en la liga, uy, uy, uy El carneba ese que no lo tiene La falta un poco, la falta un poco No creemos que se va con chalet antibalas, cosas Cosas extrañas, no me fío bien ¿Qué hace? ¿Cacar? Está sentada de curtirida Ah, sí, míralo, míralo Se ve la mancha Yo no dije nada, ¿y tú? Con el tabaco, el tabaco de contrabando Sigamos con la noticia, ahí lo vemos corriendo Parece que ha destrozado el helicóptero, este chico no tiene metas No considera nada imposible Y se va corriendo La del colegio del loco de Cali, sigue corriendo Con su helicóptero Dice que está acostumbrado a andar por andando de los astilleros Vámonos, Juana Vámonos Conta, se decide montarse Con el maletín, pero no se le ve a dónde se ha metido el maletín Ha cogido, ha cogido lo que había adentro Intentaré convencer al piloto, seguimoslo Sigue, eh, seguimos, eh, eso, lo seguimos Vale, vale Bien, dinero, dinero, dinero Arriba Que yo, que yo, que yo, que yo, ahora me están disparando O ha sido tú Que yo, que cosa más paranoica, tío Ya debería estar aquí, ¿eh? ¿Qué hay, señor? ¿Qué pasa, si no eres indio de mierda? ¿Qué me da otro dinero, maripona? No dijera de chino, ¿qué? Me encargo toda la tienda, hijo de puta Venga, dijera de cáncer, que el cuadro más feo, cabrón Venga, venga Reparto la tienda, me encargo la tienda 1.400 nomás 1.400 nomás Ya vamos Tengo un tiro Ya vamos Espera, acaba de pasar, Juanán, por arriba Venga, venga Venga, venga Venga, venga A ver que lo saca, ¿o no? Venga, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Sería una pena Uy, 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 que peligra la cabecita no un poco ojo yo creo que 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 es que es un pendiente ahora yo guana para verlo como verlo coche por favor no nos protege tanto para que hoy a ver si queda hay 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 que me tiene que me tiene que me tiene me trinco monta David monta venga vamos cuesta abajo ya acantilado para abajo la caída es para cobardes quien ha dicho que yo fuera valiente que yo eh esa mano que tengo un calácnico eh estoy apuntando al guana pero despacito despacito vamos derecha 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 vamos bien vamos bien muy bien dale caña dale caña se ha quedado ataca bueno pues cambiamos de plan giramos a la izquierda y yo por poco se mi pochon a la cajeta jajajajajajajajaja me echas ahí se va y vigilamos a la izquierda que yo me ha matado teo me ha matado mas he matado jajajajajaja jaja jajajajajaja jajajajaja jajajajaja que yo esperarme que tengo que que llegue hasta ustedes jajajajaja Estoy llegando ya. Baja la pala. ¡Eh! No tengo paracaídas. Por aquí hay un barranco, ¿no? Sí, sí, tengo. Venga, baja la pala. No, no, no. Bueno, venga. Que yo, que yo, que me atropelle con la cosa esta. Que yo, que yo. Baja la bala. Venga, dale caña. Súbela, súbela. Ahí, ahí, que me caiga. Y ya me caí otra vez, tío. Venga, dale caña. Súbela, súbela. Ahí. Ahí. Ya estoy dentro. Venga, dale caña ahora ya. Y ya ahí te va a matar, eh. Ahí te va a matar, eh. Vale. Tú dale recto, dale recto ya. Vale. Gira un poquito para la izquierda. No, ahí está bien. Ahí está bien, dale caña. Me tiro, ¿qué? Claro, claro. Para esto lo has subido, ¿no? No, no. No, no, no. Vale, vale, vale. Vale, vale. Que quiero una foto. Que quiero una foto. Vale, sí. Pues espérate. Ahí, ahí, ahí. A ver, ya tengo, hay comida. Que no tiene comida. Vale. Ustedes como para una urgencia, eh. Pero déjalo pulsado. Déjalo pulsado. Déjalo pulsado. Ya está. Venga, ya podemos continuar. Baja la pala. Que estáis haciendo tiempo por causa miedo, ¿no? Que yo, que yo, que yo, que yo. Esto nada. Espera. Venga, dale. Eh, no, espera. Dale. Dale, dale. Dale, dale. No le puedo dar. Dale, dale, sin miedo. Sin miedo. Venga. Espera. 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 ¿Te lo ha montado aquí o no? No, aquí. Aquí está mejor. No me caso. Aquí está mejor. Que lo ve mejor. Llega antes. No le caña. Bueno. Yo coge un poquito de carrera, eh. Es como vaya a caer. Mi primo es el que se tiene que meter aquí. Es el que menos va a durar. En cuanto a que coja un bache, se cae. Métete en la pala. Venga, métete en la pala, David. Después cogemos otro, si es gratis. A ver, yo tengo un poquito. Pone este en sigilo. Como has sigilo. Eh, que hay que corra el aire, eh. Nada de pichar culo. Aléjate. Dios, Dios. No, ven a pichar. Lo que va a tardar para tirarte. Dios, bocazo. Guay, guay. Como nos alejaré y llame un helicóptero de apoyo para que os ataque. No. Dios, Dios, al carajo. Dios, al carajo. Dios. Dios. Voy a vivir. Dios. Uh. Uh. Me he librado. Me he matado. Me he matado. Me he matado. Para no matarse. Lo raro es que no te hubiese matado. Yo no lo veo, tío. Me he matado. Mira, ahí va. Ahí va, ahí va. Me he matado. Guay, guay, guay. Que me voy a chocar con una piedra. Tío, y sigue, eh. Claro. Y sigue, sigue. Sigue, sigue. Tío. Uno te mantiene en el aire. Ah, vale, guay. Y sigue, eh. Ahí viene, ahí viene. Que yo me voy a chocar con un pino. Me voy a chocar con un pino. Lo estoy viendo. Al carajo, la montaña. Y sigue, eh. Sí, sí. A ver quién gana ahora el trato, yo. Tío. Tío. Mi sueño hecho realidad. El trato sigue, eh. Pasando. Soy yo, soy yo. El que está montado, tío. Ah, yo me estoy montado. Tú que estás en el paracaídas, o qué? Tío. Tío. Yo voy a intentar cruzar el lago con el paracaídas, si puedo. A ver quién tiene huevos de pasarse con nosotros. Eh, o no. Eh, tengo poca salud, eh. Me han matado, tío. Tengo poca salud. Tenía. Me cago en todo. Venga, Skull Monkeys. Que no se diga. Mira este, mira este. Mira este que. Mira este. Que este va a caer, pero ya. Cabrón. Muere. Mira, en la carretera tenéis otro. Bueno, ya no lo tenéis. Me lo he cargado. Que esta ya me la conozco yo, picha. Que esta ya me la conozco yo, picha. Ah, ya veo la pista, cojones. Voy a aterrizar al revés, pero bueno. Voy a aterrizar allí para acá. Que yo no. Mierda. Ya he aterrizado, picha. Aterrizado. Aterrizaje completo, señor. ¿Puedo descansar ya? No te estrelles, Juana. Y yo, ¿dónde estás, tio? ¿Aterrizarás algún día? Ah, ahí viene. Saluden. Tío, mira. Ahí voy saludando. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. ¿Por qué no vas allá? Tío, a tomar por culo, bicho. Tío, bicho. Tío, tío, tío. Tío, tío, tío. Tío, tío, tío. Está abierto ya. Venga, dale un poquito pa'lante. ¿Que va a meter el coche? No. No, no. No, no, el coche no que explota, tío. El coche no que explota. No, metas el coche que explota. Vale, no, eh. David. No tendrás nada internita, ¿no? Cuando quiera despega. Estamos en posición, señor. Señor, está cerrado. La especie es muy mala. Que yo, 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 que yo. Que yo, que yo, que yo, que yo, que yo. Que yo, pero con más sutileza, ¿no? Un poco más delicdeza, ¿no? Lo que pasa aquí. Si. Acongo un poco más de movimiento. Me lo proponete para adelante. Lo que más me he dicho. Señores, pasajeros, un carajazo. Y yo otra vez, otra vez, que yo, que yo, que yo, que yo, que yo. Que yo, que yo, que yo. por ciento se hace la puerta con el café corriente la vuelta el estado de la edición por favor yo he tenido la carrera cada peor Pero va a la cuesta, cabrón Me ha cerrado la cuesta, tío Este la ha cerrado, no empuja La ha cerrado en la escena Me ha cerrado la cuesta, tío Mi prima va a explotar, que lo sepa Venga, vuela ¿Y yo? ¿Y si? Vuela, vuela ¿Quién quiere la puerta estando dentro? Vuela, vuela ¿Pero quién está dentro? ¿Dentro de alguien? Mi primo, mi primo Venga, vuela Ha sido un... espérate Ha sido un placer que hayáis servido a la causa Hasta luego Tío, mira, ahí va a explotar, que ahí Mira, ya está Toma por culo Y yo te dije que el coche no que explotaba, tío Que me vais a dejar solo en esta avioneta, no, cabrón Y yo venga, yo tengo una avioneta Tú tienes un helicóptero, que ellos vienen, no, está, vámonos Jorge, dale, que viene Venga, venga, vámonos, vámonos Me está disparando el hijo de su madre, tío Adiós, pringado La matamos en el sitio, la matamos en el medio A ver, no, déjame, tío La avioneta se va, como la vea Voy a dar la vuelta, que no os veo, tío Que yo me mato, me mato, me mato No, no me mato, estoy vivo Espera, ¿quién va en la avioneta? Tú, no, David Tío, que me mato, que me mato Esta vez y esta vez y esta vez y es de verdad No, tío, sí Vamos a hacer una carrera con esto Espérate David, porque no te vienen en la moto Estoy de jalarante guaya esa, tío Voy, toma Tienes casco La vuelta Venga, vámonos Vamos con el Juana Uh, Guillo No había visto eso Guillo, un ataque de banda ahí atrás Vale, ya veo al Juana Y yo voy a la montaña con el sudo van a la montaña con eso Claro, si esto Hay tres justo, picha ¿A que no se lleva la moto a la grúa? Tío, hay cuatro que nos vamos que yo he reventado un coche sin querer que esto va a explotar puedo montarme contigo seguro seguro que puedo seguro como que salta que no puedo ahora puedo subirme yo quiero ir ahí dentro espérate que me posicione en un sitio guay como me meto aquí en la reja bueno venga dale caña eh no aplotado 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 yo no aplotado